Cuando la oigo hablar, yo de ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, sueño y su querer Y en su plazo quiero dormir, y junto cada día a la radio De seguro bien la vuelvo a oír En el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir, volví a ser la voz Y de esas calles que esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero hablar ¿Dónde andará hoy en este lado? Hoy mi deseo no me deja desgastear Aunque despierto yo me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Será que descubré la voz de ternura y que me llena de placer Cuando la oigo hablar, yo de ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, sueño y su querer Y en su plazo quiero dormir, y junto cada día a la radio De seguro bien la vuelvo a oír En el cielo busco mil estrellas Y a la luna quiero subir, volví a ser la voz Cuando intrat va a la dirección o longer Con lairse y que haría desvelado y que me llena de placer Y en la luz de ángel que quiero hablar Cuando te female, lootion y que lo partes Gracias.